Música En Yucatán, el centro meteorológico de la UADI dio a conocer que las altas temperaturas registradas en los últimos días representan un factor de riesgo para el Estado, ya que los repentinos cambios de clima han ocasionado un desajuste en lo que respecta a la temporada de sequía. Con esto, afirman que se espera para esta temporada temperaturas bastante extremas en toda la entidad. Hay algo que está ocurriendo y eso es el efecto del cambio climático que está propiciando que las temperaturas caídas sean un poco más severas de las que normalmente se están presentando, por lo que al llegar ya en sí la temporada de sequía, que en esos momentos estamos esperando que sea una temporada de sequía con temperaturas bastante extremas. Ante este panorama caluroso, los sectores más vulnerables en esta temporada son sin duda los agricultores, ya que son más de 1.500 productores los posibles afectados ante estos fuertes días de calor. Por ello, ya toman sus respectivas medidas. Pues sí, nos afecta porque ya brotan más plagas, atraen más plagas en la parte que se riega. Cuando es la temporada fría y cuando hay lluvias, las plagas se esparcen y se alimentan de vegetales ajenos al cultivo. Entonces la sequía sí nos afecta porque, repito, ¿qué se considera donde se riega? Autoridades estiman que el tiempo de captura destinado al pepino de mar podría ser menor del que se había considerado debido a los recientes estudios realizados en base a su reproducción. El director de pesca, Delfín Quesada, señaló que los estudios realizados han demostrado que la reproducción de esta especie comienza en el mes de mayo, por lo que resultaría riesgoso dar estas cinco semanas y que abarque el mes de mayo, porque se pondría en riesgo la reproducción de esta especie. Los estudios científicos han demostrado que la reproducción de esta especie comienza en el mes de mayo. Entonces sería muy riesgoso, sí, muy riesgoso dar estas cinco semanas y que toque el mes de mayo porque prácticamente estaríamos poniendo en riesgo la reproducción de la especie. El consumo de agua potable se ha incrementado debido a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días. Según datos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, el consumo de este vital líquido ha ascendido de 25 a 30 metros cúbicos por familia durante esta temporada de calor. Por esto, se exhorta a la ciudadanía que sean más conscientes a la hora de utilizarla para evitar el consumo excesivo y el mal uso de este líquido. Informó para Noticortos, Adela Mech. Bienvenido a la Hora de las Palomitas. Estos últimos días nos trajeron noticias memorables, ya que la aventura submarina de Pixar, Buscando a Nemo, que tuvo un gran éxito en crítica y taquilla en su momento, tuvo su reestreno en 3D el año pasado. Y ahora, fuentes de Pixar dieron a conocer detalles de la secuela que se llamará Buscando a Dory. Aquella pececita olvidadiza que nos regaló muchas carcajadas en la primera entrega será la protagonista. El film se estrenaría el 25 de noviembre de 2015. Y antes del estreno próximo de Iron Man 3, anunciaron que se iniciará el rodaje de la segunda entrega de Los Vengadores en 2014, y que llegaría a los cines en la primavera del 2015. Aunque aún no se ha confirmado el reparto de la película, nadie duda de que nuevo veremos en ella a Una de las películas de cine mexicano que veremos en las salas de cine próximamente es Tlatelolco Verano del 68. Esta película nos cuenta una historia de amor épico dentro de un marco histórico donde la ciudad de México se encuentra bajo la mirada microscópica del resto del mundo. La tensión aumenta, el gobierno se esmera por embellecer la ciudad y por darle al mundo una imagen de estabilidad. Pero la capital está más inquieta que nunca, donde el movimiento estudiantil confronta al gobierno con marchas y plantones. ¿Qué está pasando en las calles? Papá, yo no puedo hacerme a un lado, no puedo hacer como que no pasa nada. No te vayas a pasar de caliente con ella, capital, que es hija de un influyente. No me gustan esa clase de amiguitos y menos en tu recámara. Allá fuera yo era revolucionito, aquí cogiendo con el enemigo. ¡Ataque esto! Yo no encuentro a Félix. Es tu culpa, te pusiste a ese muchacho, ¿dónde está? ¡Que si tú lo mataste, Paco! Seguro Jenny me quiere volver a ver. Tengo que verlo. ¡Se trata de mi lugar en la historia! Y para los amantes de Sky Movie, ya está cerca la quinta y última entrega de la famosa saga de parodias de terror que llegará a la pantalla grande en mayo, siendo sus protagonistas Ashley Tisley, Lindsay Lohan y Charlie Sheen. La película cuenta la historia de una joven pareja que adopta a unas niñas y a partir de eso empiezan a vivir sucesos inexplicables. Demons got my fist, ma'am. ...is to solve the mystery. We gonna get to the bottom of this, quick. I was told you needed a dream extraction. This tube goes in your mouth and the other one goes in your rectum. Okay, it's in. Hang on, I'm sorry. That one goes in your mouth and the other one goes in your rectum. Wait, how do we know who's a witch? Well, it's simple. Who wants to hurt you? No! What time is it? Ballet time. A psychic told me a witch is out to get me. There's always some ballerina who won't give up the spotlight. I danced the swan when I was pregnant with you. This is not ballet. Show the hell, ain't it? I found security footage that the old owners left behind. This might have some answers. Did you hear that? I'm scared. Lindsay, sweetie, there's nothing to be scared of. I've got to call you back, man. I've come back from worse than this. Get out! Ya llegó a los cines mexicanos la película Oblivion, estelarizada por Tom Cruise, donde le da vida a Jack Harper, que es uno de los últimos mecánicos de aviones no tripulados destinados a un futuro planeta Tierra, que ha evolucionado hasta ser irreconocible. Jack forma parte de una enorme operación dirigida a extraer recursos vitales, después de décadas en guerra con la aterradora amenaza que representan los Scouts. Pero la misión de Jack toca su fin. 60 años atrás, Eartha fue dead. Hemos ganado la guerra, pero perdimos el planeta. Humanidad tenía que ir la tierra. Hemos que no comparte lo que significaba llamar algo nuestra casa. Remnantes de la bomba de la armada todavía restan en la superficie. Mi trabajo es seguridad y mantenimiento de la maquilación con la equipa. 166, es vuelto en línea. oh my god we have an unidentified impact drones are mobile, keep your tech out of here we are human I'm ordering you to return to tower immediately they're firing on survivors stand down this is insubordinate behavior Jack tell me does she bring back old memories where is she I've been watching you Jack they lied to you it's time to learn the truth Vicka, we need to leave now I can't protect you are you still an effective team? we are not an effective team you don't have to die Jack she doesn't have to die you need to know what happened who are you? end this war how are mankind going to survive? this is the only way and with this it's time to enjoy our hour of palomitas until the next time and with this